Con el objetivo de que los niños y niñas de Isla Mujeres realicen actividades deportivas y talleres que contribuyan a su crecimiento personal y a su vez se diviertan durante el periodo vacacional de Semana Santa, el gobierno municipal que encabeza Juan Carrillo Soberanis a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, presidido por Paola o Rico de Carrillo, invita a participar en el curso Una Semana Diferente 2019, totalmente gratuito. El programa multidisciplinario está dirigido a infantes de 5 a 11 años de edad y se llevará a cabo del 22 al 26 de abril de 9 a 13 horas en las instalaciones del Centro de Atención a Víctimas. Es un curso completamente gratuito donde los niños aprenderán y se divertirán, pero además los padres de familia que trabajan estarán tranquilos porque sus niños estarán realizando actividades fructíferas y no se aburrirán. Además, tendrán la oportunidad de disfrutar al máximo sus vacaciones conociendo nuevos amigos.